El Ángel, estaba viviendo e insistiendo con lo que, el tema que traté la semana pasada, que es escabroso, triste y terrible, que es que México y muchos otros países estamos sufriendo el egocentrismo pavoroso, lo está en todas partes, y definitivamente, señalamos ahí las tres etapas de orgullo, eso lo tratamos en un diplomado, orgullo, luego vanidad, luego soberbia, y el más terrible es el del narcisismo, está en todos lados, y entonces, ¿cómo lo podemos combatir? Bueno, ahí está lo que dice, eso lo trata la clínica Mayo, y aquí también lo estoy viendo en muchos aspectos, y coincidimos los historiadores, los abogados y todo, entonces yo creo que lo que hace falta es encontrar la armonía, que cada quien sea humilde y le reconozca a los demás, pueden tener razón en una parte y en otra, ¿no? Entonces hay que reconocer lo que es bueno, pero también aceptar lo que es malo, si no, ¿cómo vamos a salir de esto? Entonces, ahí le mandé a Manuel algunas de las cosas estas que tengo, porque ya tengo muchos años profundizando, y esos diplomados sí dan resultados. El primer aspecto, ¿qué se puede hacer? Ah, por cierto, está Rosario Loza, un libro que escribió que se llama Siete Milagros, y hace como 17 años me hizo una entrevista, y me preguntó que por qué lo había escrito, entonces le dije yo, pues porque vi la muerte muy cerca, la vi, este, me acuerdo que un amigo mío, yo iba caminando yo ahí al puente, íbamos a salir a San Antonio, y traía dinero, me había ganado un asunto, y quería comprar un aparato, una tecnología, que en ese tiempo era lo más avanzado, iba a comprar unos libros de matemáticas, pero me sentía lleno, me sentía poderoso, entonces como a las cinco cuadras de mi casa, y por Pino Suárez, este, vi un señor, ¿verdad?, como antes de las ocho de la mañana íbamos a tomar el autobús, y estaba parado, y se metió bien, y se acercó, yo pensé que me iba a preguntar algo, y dijo, venga, fíjese, y me iba tomando así del hombro, y me iba metiendo a su casa, y que voy viendo el cadáver de su hijo, y el olor, es un olor así, que te llega el de las flores, y él parecía que estaba dormido, entonces me pescó de sorpresa, y este, y me impactó, entonces, y luego le dije, pues tenemos que irnos porque tenemos que tomar el autobús, entonces ya me despedí, pero al salir de ver a este muerto amigo mío, jugábamos béisbol ahí cerca de la casa, y ahora ya estaba muerto, ese me hizo cimbrar, fue una especie de electroshock psicológico, y toda mi vanidad, y el poder que tenía, porque traía dinero, y traía, y además íbamos cuatro días, íbamos a ver una biblioteca, y otras cosas que para mí, pues era lo mejor, no, pues ya, ahí me di cuenta, que, y eso lo ha aplicado, porque me preguntó Rosario Loza, que por qué había escrito ese libro de los milagros, y ahí, ese lo pueden ver ustedes, ahí está nada más YouTube, Lorenzo de Anda, Rosario Loza, Siete Milagros, porque, para aprovecharlo con otras cosas, porque toda, se refiere cómo atacar la soberbia que tenemos, todos hemos caído, con el narcisismo, y entonces, lo mejor es, ver, que por más dinero, por más poder que tengamos, nos vamos a morir, entonces, y no te vas a llevar ni un centavo, en todo desde el punto de vista filosófico, pero también, hay una cosa que me, me llamó mucho la atención, de, por ejemplo, con las ideologías, estaba viendo yo a algunos dictadores, un dictador que tiene, se han pasado de generación a generación el poder, y nada más existe un solo partido, y si alguien quiere crear otro partido, lo meten a la cárcel, no hay libertad, yo vivía ahí, yo vivía en Cuba, y lo respeto, hay gente muy inteligente, los cubanos, y también, pues, esa, esa cuestión que, que desgraciadamente, creen, que, 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 que el poder lo van a tener, muchos, es, como en Nicaragua, este loco, pobrecito, pero ya entra al campo de la psicopatología, y le reclama, es traición a la patria, porque no me están apoyando, no, hombre, son cosas infantiles, y creen que están viviendo con, con los analfabetas, allá la policía, la gente, el 70% antes de 1910, era analfabeto, la gente es inteligente, piensa, y, y no la van a engañar, entonces, yo no, pero no quiero ofender a mí, porque tengo amigos marxistas, y fascistas, y trato de, lo dije la semana pasada, y no, no es, no es de la, no es, no es hipocresía, lo hago de todo corazón, un amigo, se llama Juan de Dios, él es marxista, y hablamos muy bien, y me da la razón, y yo, algunas cosas, porque nadie tiene el monopolio de la verdad, hay también, ya está a punto de salir mi libro, sobre Francisco Madero, Francisco Madero, para mí es el mejor presidente que ha tenido México, por muchos factores, todo nada más, 13 meses, y lo, lo, lo intrigaron y provocaron a su alrededor, a sus narcos sindicalistas, y, y lo comenzaron a atacar, pues era el presidente electo, y lo, lo destruyeron, y provocaron, que lo mataran, que, que lo, que lo traicionaran, y hasta, hasta los gobiernos, y el, el gobierno, la embajada de Japón, lo ayudó, y hay un libro de esta, una señora, Gutiérrez, que también habla de, centroamericanos, que lo ayudaron, o sea, eran extranjeros, pero lo ayudaron, pero también, este, no sé qué otra foto, le mandé ahí a, porque no estoy viendo, a, a Manuel, pero, ah, otro es también, que me pareció muy interesante, también, de este, Mújica, el, el, ese, yo al principio tenía cierta predisposición negativa, porque me decían que había matado, y, y una vez, lo escuché, y lo vi, en una entrevista que le hicieron en Buenos Aires, y entonces estaba hablando, y, y yo sabía que él era ateo, este, y yo le dijo la, la que lo entrevistó, oiga, este, usted ya dejó de ser ateo, y se rió así, pero se ve que, que es sincero, pero puede equivocar, y además es un hombre inteligente, y tiene el don de la palabra, entonces le dijo, mire, cuando se acerca uno al pozo, pues tienes que, tienes que cambiar, y se rió, y lo he seguido, fíjate, tiene, a mí, y luego lo vi ahí, y unas fotos ahí, las busqué, ahí se las mandé de Mújica, a, a Manuel, y una de ellas, no, esa no la mandé, pero está en un Volkswagen, y es auténtico, no es, no lo hace nada más para, como demagogia, y otra cosa también, de que, bueno, ya no, no tengo tiempo, pero ahí, ahí lo tengo, todo eso lo pueden encontrar, ya tengo 54 libros, y tengo muchas cosas, y son respuesta, a los demagogos, y otro también, así, sin querer ofender, porque, o sea, algunos consideran, hasta les ponen a su hijo, Fidel, o le ponen así, como si fueran Santones, o este, ¿cómo se llama? El Che Guevara, ¿cómo se llama? Se me olvidó, le ponen su nombre, y así es en todo, es como también en la religión católica, que le ponen, Miguel Ángel, bueno, tú estás bien protegido ahí, Rafael, entonces, yo creo que, antes de que se me estaba pasando la idea, yo estuve en Cuba, y mandé, mandé a estar, ahí se lo mandé a, a Manuel, uno de los artículos que escribí, porque en ese tiempo, en agosto, tenía como 10, 15 años, este, Fidel, y yo le dije a mi comandante, no hable directamente con él, pero me acuerdo, yo no me aguanto con las bromas, y le dije a, oye, ¿cuántos años tenía Batista, cuando lo quitó mi, mi generalísimo, o no, no es mi comandante, y entonces, y no me quiso contestar, y se retiró, no me dijo nada, pues no, y en ese tiempo tendría unos 10, ahorita todavía están en el poder, con respeto, porque, pues cada quien, pero, pero yo creo que, que un país, que, 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 que nomás tienes una, una ideología, y si formas otro partido, te meten a la cárcel, ahí está este, ¿cómo se llama ese que no está bien? Este, el de Nicaragua, pues eliminó a los, a los que no estaban con él, y dijo que era traición a la patria, son cosas absurdas, pero ahorita hay inteligencia, ahorita hay gente muy preparada, que no cierren las universidades, que no metan, que, que se, que se imponga una ideología, pues el monopolio ideológico, es peor que el monopolio económico, porque tiene salvaguardas, de la ley antimonopolios, y todo, ah bueno, pero, ahí, ahí le mandé una foto, donde está don Fidel, este, y está con el papa, entonces alguien me dijo, yo tenía, y me protegió, Mario Molleto, porque yo a veces me mando hablando, y una, y un, un yucate conmigo, y ya te tienen marcado, y que, a mí me protege Dios, y así, que no es sustentación, pero, y luego, pues me reclamaba, mi esposa, que me, que cuidara la lengua, y, y le he cuidado, pero también, para defender, yo no soy lambiscón, oye, por cierto, que dije lambiscón, los lambiscones en la política, y me dijo, usa una palabra más elevada, y me dijo que cortesano, y dije, no hombre, cortesano, no tiene el peso que tiene lambiscón, cortesano, pues es el que esté en la corte, puede tener otras acepciones, pero no quiero desviarme, por el, por el tiempo, no sé, porque no lo estoy contando ya, que a lo mejor ya me pasé, pero, ahí está Fidel Castro, con el papa, y se ve, como que se está confesando, a lo mejor estoy cometiendo, una energía, o me estoy rebasando, porque la confesión es secreta, pero yo no me estoy, entrando, pero me dio la impresión, y alguien me dijo, pero eso solo Dios, y es que como dijo, Mujica, cuando te acercas al pozo, cambias, y hay que buscar decir la verdad, y ganarse a los ambios, y ahorita México, yo he insistido, desde años, también cuando había un solo partido, de lo terrible que es, enfrentados, y la lambisconería, y la mentira, pero fíjate, con la vara que mida, serás medido, y hay jurisprudencia histórica, lo vimos ayer, lo vimos antier, parece, ese es de derecha, izquierda, 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 porque, ahí tengo un estudio, también de, de conservador, y de, bueno, ya, ya me pasé de tiempo, después le sigo, y con pleno respeto, para mis amigos, y que Dios los llene, de bendiciones, muchachos. Gracias. Gracias.